Nos reímos mucho. Oiga señora, y me encanta verla enamorada. ¿Cómo es que la vida le ha dado esta oportunidad? ¿Sabe? Pregúntale al de allá arriba. Que viva el amor, señora. Que viva el amor. Absolutamente, el amor no se acaba. Y las mujeres que creen que a los 78 ya se les murieron las hormonas. Les tengo una información muy importante. Me gustaría entrar a un concurso. Ya lo chiveo. ¿Para qué? Porque se imaginan que estoy, estamos juntos en la mecedora. Así se imaginan que vemos la tele en la noche. Y resulta que no. Que lo único que rechina es la cabecera. La que puede, puede. La que puede, puede. Y la que no que soporte. Exacto. El que puede, puede. Y vaya a que me ha demostrado. Pero qué bueno que pone ese tema porque la gente piensa que a lo mejor con la edad se acaba el líbido. No, 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 no. La líbido sigue hasta que te mueras. Si no, pregúntenles a las viejas. Hay muchas que tienen sueños eróticos. ¡Guau! Cuando llegan juntos, señora Tarlina.